Vamos a ver ahora, ¿qué es lo que me escuchan? Vamos a ver ahora, ¿qué es lo que me escuchan? Coñe, ahora sí, mi loco. Oye, mi mínimo, en un baño estaba yo, en el baño estaba yo, dirían ustedes. Coño, Francis está como en el baño, ¿qué es lo que pasa? Está cagando el tigre en el baño y jugando a la vez. Y qué gamingero que este tigre tiene, que hasta en el baño juega. Le puse el micrófono que era, porque el micrófono que estaba utilizando era el de la cámara que yo utilizo para el head tracking. Para el head tracking, que es la cámara que recibe los asuntos de las luces, del asunto del head tracking. Tiene una cámara esa vaina y la estaba utilizando. Digo, tiene un micrófono esa cámara y estaba utilizando ese micrófono, por eso se escuchaba lejísimo. Y con eco. Dirá Ronnie, dirá Ronnie, coño, hizo magic. Eso fue magic. Yo quiero, yo quiero ese micrófono, loco. O ese software. Pasé esa misma magia que hizo, que hizo Francia ahí, dirá Ronnie, eh. Pero no, mi hermano, ahora le puse el micrófono, ¿qué es? El Snowball. El Snowball. No, 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 no Vámonos con Cruising ahí otra vez Oh, coño Mira un jodido vaina que anda bien ahora Un tol Vamos a hacer los brevillos aquí ¿Qué es lo que es la simuladora? ¿Cuál juego tú tienes? El American Truck El digo, el Euro Truck Simulator En tu celular, tú está loco Yo no creo que esto esté en celular No lo creo que 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 esté en celular Está raro eso Yo no sabía que este simulador estaba en celular ¿No? Me estás engañando, Flight Simulator ¿Qué es lo que? Espérense mi gente, que ahora recuerdo Que tampoco le mapeé Las Los asuntos aquí para bajar los cristales Vamos a ver en los que están Open Left Open Left Window Es lo que yo quiero Ah, pues yo lo tenía programado ya Ok, no, acúsame Coño, ¿qué le estoy haciendo? Yo lo tenía ya, yo lo tenía, yo lo tenía Vamos a probar eso Entonces Ok Vamos a darle Vamos a ver que lo que hay vamos con un chinchón de aire mi gente ahí sí, nos fuimos una pregunta y ya Euro Truck Simulator tiene multiplayer porque recibí un mensaje que me dijo ahí que alguien se unió a mi juego coño, sería bacano que hicieran como un short copy, ¿verdad que sí? como un short copy, ¿qué te dicen? oh coño, comenzó a llover no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video